¿Crees que todos los servicios de taxi son iguales? En ServiTaxi sabemos que no. Por eso nos esforzamos en crear el mejor servicio de taxi del área metropolitana de Barcelona. Por eso nos adaptamos continuamente a las necesidades de los usuarios. Creamos el primer servicio de taxi para mujeres, conducido por mujeres, la Línea Rosa. Nos especializamos en el transporte de mascotas. Disponemos de taxis adaptados a personas con movilidad reducida y a invidentes. Realizamos servicios de paquetería para empresas o encargos de particulares, como por ejemplo, conseguir un medicamento. ServiTaxi cuenta con una moderna flota de más de 200 vehículos, muchos de ellos híbridos. Está gestionada por satélite, lo que nos permite enviar el taxi libre más cercano a tu posición. Además, el pago con tarjeta de crédito es posible en todos nuestros vehículos. ¿Y ahora? ¿Crees que todos los servicios de taxi son iguales?